La ciudad de Puerto Madryn, ya cerquita de la máxima prevista en 24 grados. Si bien había pronóstico de lluvia, ya estaremos confirmándolo, pero entre hoy y mañana me parece que la cuestión andaba por ese lado. La que trae lluvia de medallas y obviamente de flechas, es en este caso Claudia Carcacha, quien es una de las responsables, junto con Rodrigo Loguercio, del club Arquería Seferino, que ya tiene poco más de tres años, cumplió tres años el pasado 21 de septiembre. Y la novedad en este caso, si se quiere, si bien seguramente lo más saliente de su 2024 va a ser su campeonato, su medalla de plata en Canadá, el pasado fin de semana hubo un torneo a nivel nacional en Comodoro Rivadavia, Claudia obtuvo el primer lugar, otra integrante del club Arquería Seferino obtuvo el segundo lugar, como es el caso de Mirta Agüero, y además le permite a Claudia esta puntuación ser la primera en el ranking, tanto en la categoría damas como en la categoría caballeros, obviamente en el espectro que tiene que ver y que nos va a replicar, nos va a reexplicar, nos va a subrayar, obviamente en torno a las distintas categorías que hay en esta disciplina, que cada vez también suma más adeptos al punto, que fue una interesante participación, por ejemplo, la que tuvo Chubut en los Juegos Evita, en donde los chicos aquí de la fundación llegaron a una buena instancia provincial, pero no pudieron pasar a la instancia nacional. Claudia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Facundo? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, correginos, rectificanos, ratificanos un poquito el prólogo de la presentación, por lo pronto sí hubo un campeonato o una actividad el fin de semana pasado en Comodoro. Sí, fue la final nacional de la disciplina de campo, que es la misma en la que viajamos a, va, la que viajé al Mundial en Canadá. La corrección que te quiero hacer es Mirta Vargas, que es una genia, y me estuvo ahí peleando todo el torneo, y llegamos a la tirada por oro con un orgullo, así que, nada, un saludo enorme para Mirta. Mirta, que es además integrante del club, ¿no? Leía por ahí en la gacetilla que nos enviaba Rodrigo acerca de, bueno, un poco esa puja entre profe y alumna, ¿no? Sí, que es lo que, digamos, a mí lo que me hizo levantar el nivel es cómo me corrían todos nuestros alumnos, y bueno, y no es casualidad que puntualmente las chicas de la CFE vienen ganando terreno mes a mes y torneo a torneo. Los chicos están un poco más vagos, pero, no, bueno, venimos subiendo el nivel, que es inevitable, cuando uno empieza a mejorar y está en la misma sintonía que el otro, nos vamos empujando mutuamente. Y la verdad que el desempeño de Mirta fue admirable, porque ella siempre tenía una postura más como de no reconocer lo buena que era, y ahora se empezó a dar un poco cuenta, y bueno, la rompió. Así que, nada, yo creo que ya estoy en una etapa en la que celebro muchísimo más esos logros, porque los disfrutamos todos como club. El caso de Mirta, por ahí lo dijiste, y si es así no lo retuve, pero Mirta empieza su actividad, ya ha iniciado la actividad del club, o ya venía con su experiencia. No, no, ella arrancó con nosotros, y fue una de las primeras, yo creo que si no fue la segunda camada, anda por ahí, es de las primeras del club, y bueno, le mete con una constancia envidiable realmente. ¿Qué significa esto, más allá del logro, del orgullo, etcétera, pero qué significa el tema del ranking, cómo es que se mide, eso dura todo el año, es decir, este primer puesto que obtenés en el ranking nacional, ya llegando a finales del 24, lo tenés que sostener con otros torneos durante el año que viene, explícanos un poquito eso, por favor. Sí, en realidad el ranking tiene un año de duración, y lo que genera el ranking en realidad es que uno tiene que hacer para clasificar para la selección del 20-25, es cierto puntaje en dos torneos del 20-24, más la final nacional del 20-24, y después si hay algún evento internacional, se hace un evaluatorio para ese evento, y uno tiene que repetir el puntaje que piden. Así que en este caso yo estaría como ya primer suplente para la selección, y eso quiere decir que sí, aunque yo no vaya a los evaluatorios o no haga el puntaje, si nadie lo supera, yo ya estoy clasificada directa. Y sí, por ahí, pero es más un dato de color, porque no tengo recuerdo que haya pasado con anterioridad, en la final de campo logré el mayor puntaje de la categoría raso, tanto masculino como femenino, pero bueno, solo para levantar mi ego eso no influye en nada. Claudia, ¿y cómo es lo de China el año que viene? Que también estábamos leyendo por ahí, es una cuestión que hay que defenderla de alguna manera, en función de esto que decís, de ya asegurarte el primer lugar entre los suplentes, o ya es una confirmación y obviamente después dependerá, como fue en el caso de Canadá, más por una cuestión competitiva o una cuestión de logros, sino por una cuestión de esfuerzo, de bancarse, ¿no? El caso de China, bueno, si bien todavía la federación no se expidió con el comunicado oficial, es un poco complejo el tema, porque si bien la plaza yo la gané para la categoría raso femenino, bueno, la federación tiene que confirmar que yo voy a ser la que use esa plaza. Al momento actual, si se utilizan los criterios de clasificación, sí, tendría que ser para mí, pero bueno, la verdad que necesito para mi tranquilidad que la federación se expida. En principio soy la única que tiene el puntaje para hacer uso de la plaza, más allá de que yo la gané, ¿no? Esto sería en agosto igualmente, del año que viene. Sí, es en agosto del 2025. ¿Cuál es la diferencia? Contanos un poquito, hacernos de instructora, pero tipo tutorial, cuando hablamos de barebow femenino, por ejemplo, porque también hubo otras representantes, ¿no?, de la ciudad. Bueno, el son tiene que ver con las características del arco. El arco raso o barebow es un arco recurvo, muy similar al que se usa en los Juegos Olímpicos, pero nosotros no usamos mira ni barra estabilizadora para tirar, solamente utilizamos otro mecanismo de apuntado, que es con la flecha y lo que se llama el caminar la cuerda, pero las características del arco son básicamente las mismas. Y ese es con el que tiraron ustedes, ¿no? Yo ahí estoy haciendo una mezcolanza, no es que hay otras representantes del club. No, de los que viajamos puntualmente, en esta ocasión fuimos todos rasos. Después también hay arcos de madera, que pueden ser lombos o tradicionales, hay arcos compuestos que son los que tienen la polea, pero no, en este caso viajamos solamente rasos. ¿Hubo competición por equipos mixtos también? Sí, hubo mixtos y hubo tirada por equipo, pero bueno, las representantes femeninas son muy, muy pocas, así que nosotras no tuvimos la suerte de hacer equipo. Sí hicimos la tirada por mixtos, pero bueno, hubo un atraso en el torneo y terminamos tirando como a las... El torneo terminó como a las 9 de la noche, así que fue agotador y bueno, por ahí no se pudo disfrutar como en otros eventos, pero siempre es divertido tirar por equipo. Estamos hablando con Claudia Carcacha, representante del club de arquería Seferino, pero además también de la selección argentina, subcampeona del mundo en ese sentido, en Canadá, promediando este año, como conversamos durante la entrevista, campeona nacional, y junto con Mirta Vargas, subcampeona nacional, las dos haciendo como una especie de pole position, hablando en términos de Matías, y de la fiebre de Colapinto, el 1-2 de arquería Seferino, ¿de dónde...? Y lo lindo es que lo hicimos los dos días, porque el primer día, que fue la final nacional, yo logré el oro y Mirta la plata, que eso es por cantidad de puntos nada más, y el segundo día, que era un torneo que se llama Abierto Alma Patagónica, que es un cruce de eliminatorias entre todas las participantes, llegamos a tirar las dos también por el oro, y bueno, logramos también oro y plata en los dos torneos. O sea que es un doble mérito. ¿Y de dónde...? ¿De qué otros lugares del país llegaron? ¿O era solamente una versión patagónica? Y prevalecía la Patagonia, obviamente, porque, bueno, por las distancias, pero, bueno, había... Estaba toda la selección de campo completa, así que había gente de Buenos Aires, de Neuquén, de La Rioja, de La Pampa, había un chico de Misiones, pero después, bueno, el resto era todo patagónico. ¿Qué queda, Claudia, de aquí a fin de año, cuando para el tema del calendario obviamente no queda mucho, pero, bueno, ustedes siempre se las ingenian como para armar alguna que otra escena más, ¿no?, en la temporada. Sí. Bueno, ahora, Rodri está... participando de otra modalidad que se llama Aire Libre, que es la única que todavía no cerró el año, así que este fin de viajamos a Bahía Blanca a tirar un aire libre y después queda la final de Aire Libre, que es en Buenos Aires, el 8 de diciembre, y ahí ya cierra el calendario y uno pensaría que, bueno, ahí empezamos a descansar y no, ahí empieza la pretemporada que es donde más trabajamos, así que, juntando fuerzas. ¿Y la pretemporada qué tiene que ver estrictamente con lo técnico o también con lo físico como sucede en otras disciplinas deportivas? Sí, en la pretemporada es donde hacemos más la parte física y todos los cambios de equipo que sean necesarios. Yo, por ejemplo, tengo varias mejoras que hacerle al arco, así que es el momento para hacerlo y, bueno, ponerlo a punto durante todo lo que es diciembre y enero porque en febrero ya arranca el calendario y ahí metemos mucho, mucho lo que es físico y principalmente esto, todos los cambios, las mejoras o las cosas que uno tiene que ajustar o cambiar es el momento en la pretemporada. Claudia, no te robamos más tiempo, te mandamos un saludo muy grande, un saludo para Rodrigo que también siempre Presto nos mantuvo informados, así que, bueno, como siempre, la alegría por la participación sobremanera y obviamente también, bueno, los resultados en este caso traen lo suyo, pero bueno, vos lo decías por ahí, ¿no? La alegría también de ponerte contenta sobre todo por Mirta y que es como un resultado global, ¿no? Lo decías también en función de que es una de las primeras integrantes del club que ya tiene 3 años, bueno, desde ese lado también se ven los frutos. Sí, sí, tengo la sensación de que el 2025 es el año de la CFE, por el crecimiento que veo en todos los alumnos, vamos a salir a buscar resultados. Y en alguna oportunidad, no sé si al aire o fuera del aire, pero me parece que también hiciste mucho hincapié en el tema de las mujeres, ¿no? Y no solamente en función de que no hay muchas, como decías recién cuando hablabas de la participación de los equipos de manera mixta, pero me parece que también le pones un tejo ahí, ¿no? A las chicas, ¿no? De las diferentes categorías. Sí, porque bueno, falta participación y falta que se animen. Mucho tiempo arquería fue un deporte donde prevalecían los hombres y a las mujeres no se les daba mucho el lugar y ahora eso empezó a cambiar de a poco y creo que tenemos que estar ahí firmes para que cada vez seamos más y bueno, que en todos los torneos tengamos tiradas por equipo porque eso nos hace crecer y cuanto más seamos, más competencia y más crecemos. Así que por eso es que siempre hago hincapié que necesitamos más mujeres en arquería. abrazo Claudia y saludo a la familia gracias como siempre. Abrazo grande para todos, chau chau. Claudia Carcacha, flamante campeona nacional en Comodoro Rivadavia el pasado fin de semana, la escuchábamos también el segundo puesto de Mirta Vargas, su campeona nacional en ese sentido y las preseas que se vienen justamente para el club de arquería de Seferino que va llenando la vitrina en ese sentido también en diferentes categorías, edades, etcétera, etcétera. 21 grados la temperatura en la ciudad de Puerto Madren decíamos hay una alta probabilidad de precipitaciones, 90%, el porcentaje de la humedad es del 43%, el viento sopla 19 kilómetros en la hora, en un ratito venimos con la vuelta de obligado y algún temita musical y obviamente más informaciones para este boletín, 17 minutos faltan para las 11 en la mañana.